El alambre que extrae la esencia de la flor de mi pecho ha creado un nuevo perfume con el voz de tu tacto atrapado en mis senos la fragancia alcanzada, exudada en aroma, estilada en recuerdo la riego en mis labios y el fluvio robado, elixir de tus manos exilia mi cuerpo a tu cuerpo y expiro en un sueño diluida homeopáticamente, precipitada en tu copa me derramo, me abierto, me vuelco, me pierdo hidratada en tu cuenco me extravío y solicita, espío, urbo, exploro tu sangre exhausta, alcanzo la humedad de tu boca y en la saliva, despierto, extasiada me extingo me extingo aplausos 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 aplausos